Muy buenas de Desperto, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir cualquier callback en un flow gracias a un tipo de flow muy especial que se denomina callback flow. Existen varios tipos de flows muy particulares que lo que hacen es dar algunas capacidades específicas a los flows genéricos que tenemos dentro de la librería. Ya vimos por ejemplo en el vídeo anterior el de state flow que te voy a dejar por aquí una tarjeta si aún no lo has visto, pero hoy nos vamos a centrar en otro distinto llamado callback flow. ¿Y qué es un callback flow? Pues es un tipo específico de flow que lo que nos permite es convertir los callbacks o los listeners, que en Android pasa mucho, que tenemos un montón de listeners para hacer cosas diferentes, los podemos convertir en flows para luego hacer con ellos lo que queramos, ya sea recolectarlos, transformarlos, mezclarlos con otros flows y hacer todo tipo de combinaciones como las que ya hemos visto en vídeos anteriores. En Android, por ejemplo, podríamos convertir cualquiera de los listeners que tenemos sobre los componentes de la interfaz de usuario en flows, de la misma forma que hace la librería RxBinding convirtiéndolos a objetos de Rx. Así que para que lo entiendas mejor vamos a hacer un par de ejemplos dentro del código que teníamos hasta ahora. Uno, vamos a convertir el setonclick listener de cualquier vista en un flow y por otro lado vamos a convertir ese addonscroll listener que teníamos ya implementado en un flow para que podamos recolectarlo de la misma forma que hacemos con el resto de flows. Aquí vamos a usar conceptos un poco más avanzados de coding, como vienen siendo funciones de extensión y algunas otras cosas. Así que si todavía estás un poco verde con coding, te recomiendo que te apuntes a mi masterclass gratuita, donde te voy a enseñar las bases de coding y podrás saber cómo dominar el lenguaje en muy poco tiempo. Pero primero vamos a empezar por lo más básico, que es cómo hacer un setonclick listener. Vamos a utilizar uno de los ejemplos más sencillos para que te sea muy fácil entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Así que imaginemos que quisiéramos ponerle un setonclick listener al recycler. No tiene demasiado sentido normalmente, pero vamos a hacerlo como ejemplo para simplificar un poco esto y que quisiéramos hacer algo cuando estamos en el onclick listener. Lo queremos convertir a un flow por todas esas ventajas que hablábamos, que nos va a permitir mezclarlo con otros flows. Nos va a permitir también hacer reglas en plan cuándo queremos que se enlace, cuándo no, cuál es ignorar, suscribirnos y suscribirnos de forma sencilla. Esto combinando con otros componentes de flow dentro de una aplicación donde lo usemos extensivamente, nos va a dar muchas ventajas. Así que nos vamos a crear una función de extensión que la voy a crear aquí cerca para que tengamos un poco el detalle de lo que queremos hacer. Aunque esto lo ideal sería que estuviera en un fichero de extensión como este de aquí, pero bueno para simplificar lo voy a hacer aquí debajo para que lo veamos claro. Podríamos crear una función de extensión pero aquí creo que es más lógico crear una property de extensión que sería el equivalente a una función pero para propiedades. Lo que vamos a hacer es crearnos una property que nos devuelva un flow con esos eventos de onclick. Así que lo vamos a llamar val onclick events. Esto por un lado lo que queremos es que nos devuelva un flow con la vista en la que hemos hecho clic por si la necesitamos usar para algo sino como siempre igual que en el set onclickListener la podremos ignorar y por otro lado tenemos que definirle sobre qué vista queremos que se aplique esta propiedad. Así que sería sobre view. Todas las views tienen un onclickListener así que de todas podemos obtener un onclickEvent. Tenemos un get y aquí identificamos lo que vamos a querer hacer. Si recuerdas para crear un flow lo que utilizábamos era un bloque de flow. Aquí vamos a utilizar un bloque que se llama callback flow. Lo primero que vamos a hacer es crear el listener que vamos a utilizar para asignárselo a la vista. Si te fijas esto se va a lanzar en el momento en el que empecemos a escuchar el flow y por tanto en ese momento tenemos que suscribir un listener para que realmente eso nos devuelva los eventos que se vaya lanzando. Así que nos vamos a crear un onclickListener que va a ser una extensión de view onclickListener. Aquí cada vez que recibamos un evento de click le tenemos que informar al flow de que tenemos un nuevo evento que necesita lanzar hacia afuera para hacia los recolectores. Para eso se usa el método offer. Le decimos al callback flow que le vamos a ofrecer el evento con la vista en la que se acaba de hacer click. Y luego ya lo único que tendríamos que hacer es ser onclickListener para la vista y asignarle el onclickListener que hemos creado. Otra cosa con la que tenemos que tener cuidado aquí es que cuando se deje de escuchar este callback flow deberíamos de suscribirnos de ese listener porque si no el listener se va a quedar enganchado a la vista y vamos a likear este pequeño objeto así que lo ideal es de suscribirnos. Para ello lo que haremos es utilizar la función awaitClose que es una función que se va a llamar cuando finalice el callback flow. Y aquí lo que haremos será set onclickListener y se lo ponemos a null. De esa forma ya liberamos este objeto y se puede reciclar de forma correcta. Una última cosa a tener en cuenta aquí es que normalmente cuando estamos trabajando con interfaces de usuario lo único que nos interesa es el último valor. Por tanto no nos aporta mucho que nos esté mandando valores que no nos da tiempo a procesar. Es por eso que imagínate que se hacen dos set onclickListener tan rápidos como para que el callback flow no pueda procesar esos dos eventos. Lo que pasaría es que si no hacemos nada más se van a enviar esos dos eventos uno detrás de otro y nos puede producir problemas en la interfaz de usuario. Y lo que queremos es que sólo nos devuelva el último elemento y no todos los anteriores que todavía no nos ha dado tiempo a procesar. Lo que podemos hacer es utilizar la función complete. Con esto nos aseguramos de que no nos llegan eventos que están tan cercanos en el tiempo como para que no haya dado tiempo a procesarlos. Si te fijas aquí nos salen un montón de warnings y esto es porque todavía es una funcionalidad experimental. Si queremos que los warnings desaparezcan lo que tenemos que hacer es añadir la notación experimental tanto en la función que en la que estamos definiendo estamos utilizando esas opciones experimentales como en los puntos en los que utilicemos esta extensión. Ahora lo vamos a ver. Si nos vamos a la MainActivity y nos vamos al punto donde lo íbamos a utilizar aquí en lugar del set onclickListener lo que podemos hacer es recycler.onclickEvents. Esto nos devuelve un callbackflow con los eventos que queremos escuchar y luego haríamos .collect. Si recuerdas esto lo tendríamos que hacer dentro de un contexto de corrutinas así que nos lo llevaríamos aquí arriba donde estábamos haciendo antes el launch when started podríamos hacer aquí el colet y hacer lo que necesitáramos. Si te fijas aquí nuevamente nos vuelve a salir el warning porque estamos utilizando una funcionalidad experimental. Aquí ya en función de cuánto lo usemos o bien lo podemos poner en el archivo o en la clase completa. Así que bueno que tengas en cuenta que esto todavía es una función experimental y que lo uses bajo tu propio riesgo. Por experiencia en este tipo de APIs no suelen modificarse mucho. Lo hemos visto con el state flow o con el self flow que salieron en la última versión de las corrutinas. Así que es previsible que no cambie demasiado pero que sepas que mientras no salga de experimentar se puede modificar el API y pueden tener problemas en algún punto donde lo uses. Muy bien pues ya hemos transformado el set onclickListener en un flow. Ahora lo vamos a hacer con el add onscrollListener. Es un pelín más complejo pero como ya tienes las bases de lo que hay que hacer verás que te va a resultar muy sencillo. Simplemente recordar eso. El callback flow es un flow frío lo que quiere decir que cuando nos suscribimos a él empezamos a recibir los nuevos eventos y no recibimos todos los que nos han llegado anteriormente como con otros tipos de flows. También recordar que se crea el callback flow con un bloque que se llama de la misma forma callback flow. Que para enviar un nuevo valor al flow tenemos que utilizar la función offer. También que si queremos hacer algo cuando se finaliza ese flow utilizaremos la función await close. Y por último que utilizaremos conflate para evitar todos esos eventos que no somos capaces de procesar porque vienen muy rápidos uno detrás de otro. Así que con esto vamos a volver al código. Vamos a convertir el código que teníamos antes en un código que soporta flows en lugar de utilizar el onscrollListener que ya habíamos visto. Voy a borrar esta parte de aquí. Si quieres acceder a todo este código lo dejaremos en la descripción del vídeo y puedes irte tanto al repositorio como al artículo que tengo en el blog para echarles un ojo. Y nos vamos a volver al onscrollListener. Lo que queremos aquí es escuchar los eventos de scroll así que vamos a hacer algo muy similar a lo que teníamos antes. Vamos a llamar a esta property por ejemplo last visible events porque realmente lo que queremos es saber cuáles son los últimos elementos visibles que hemos tenido en el RecyclerView. Esto va a revolver un flow de int indicando la posición la última posición visible y vamos a aplicar esto a los RecyclerView. Ya sólo nos quedaría sobre escribir el get y decirle que es un callback flow. Nos tenemos que crear el onscrollListener y para ello haremos un valListener es igual a un object que extiende de RecyclerView.onScrollListener. Aquí sólo queremos sobre escribir el onscroll y lo que haremos en este punto es informar al callback flow con el nuevo valor gracias a la función offer. Para ello que tenemos que hacer necesitamos recuperar el layout manager de la misma forma que lo recuperamos aquí arriba. Sería val valLayoutManager igual a layoutManager as gridLayoutManager. Esto sería lo mismo que hacer thisLayoutManager pero esto en realidad no nos hace falta escribirlo así que mejor ahorrarnoslo y con ello ya podemos acceder a la última posición visible. Para ello si recuerdas utilizamos layoutManager.FindLasVisibleItemPosition. Así que esto lo ponemos aquí y el último paso sería añadírselo al Recycler, add onscrollListener. Le añadimos este listener. Cuando acabemos con el awaitClose eliminamos este listener. Haríamos remove onscrollListener, le pasamos el listener y por último haíamos el conflate por el mismo caso de antes. Además en este caso si recuerdas teníamos un montón de interacción con este listener porque cada vez que se movía un poquito el scroll se enviaba varias veces incluso la misma posición. Así que con esto nos va a venir bastante bien. Y por último lo que tenemos que hacer es que como estamos haciendo esto tan complejo que es el offer está dentro de un listener que a su vez está dentro de el callback flow, pues el callback flow no es capaz de detectar, de inferir correctamente el tipo del valor del resultado. Así que lo que vamos a hacer aquí es decirle que es un callback flow de int para que no se líe. Importamos el conflate y con esto ya lo tendríamos. De nuevo si queremos evitarnos el experimental tendríamos que añadir la anotación y ahora podríamos sustituir todo esto por un Recycler.LastVisibleEvents.Collect. Y aquí con lo que nos llega podríamos hacer ViewModel.LastVisible.Value igual a it. Y sería suficiente. Nuevamente si nos queremos evitar aquí el warning lo tendríamos que añadir como poco a la función. Así que ya ves que este es otro pequeño paso para convertir nuestro código a código totalmente funcional. Existe una librería estilo RxBinding que hace lo mismo con los de Coldin aunque todavía está un poco verde. Pero si te interesa dímelo en los comentarios y te puedo enviar el enlace allá. También cuéntame todo lo que te parece esto en los comentarios. Recuerda que si te has perdido con alguna de estas cosas te puedes apuntar a la masterclass gratuita que te dejo tanto en el primer comentario como en la descripción. Y si te ha gustado este vídeo suscríbete, dale a la campanita, haz like porque todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder traerte contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo del experto.